Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Arturo Jaque Rojas y junto con la profesora Ruth Álamos y el profesor Jorge Araya, respectivamente somos profesores de estudios sociales, de convivencia social y de artes. Entonces, hemos elaborado la guía 18 integrada de dichas asignaturas y a mí me corresponde el honor de presentarla. Bueno, ustedes ya están compenetrados y compenetradas con la modalidad de trabajo. Vale decir, es una guía integrada para que ustedes se den cuenta de que las asignaturas se relacionan una con la otra, los contenidos, etc. Para que el trabajo que hayan realizado y que estén por realizar antes de que culmine este año no sea tan gravoso, tan pesado para ustedes y sobre todo para que sea un aprendizaje de calidad. Ya, de calidad. Y estamos trabajando con el objetivo fundamental, teorizado 6, vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales. Y convivencia social, fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable y arte, reconocerse como sujeto de derecho en el arte mural. Con el objetivo de la guía, conocer las características y el funcionamiento de los mecanismos de la democracia y conocer y comprender la democracia como forma de vida y práctica social. Ustedes ya saben que al cabo o en vistas, digamos, a lo que es la finalización de este año, tienen que avanzar en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Una vez que hayan terminado, la guía la remiten a utp-medio-franciscootello.cl Y si tienen dudas, se comunican con sus profesores y profesoras, respectivamente, arturo.jaque.liceo-franciscootello.cl Ruth.alamos.liceo-franciscootello.cl Y jorge.araya.liceo-franciscootello.cl Bien. En estudios sociales ya visualizamos en la lejanía el fin de la jornada. Y que ha sido un año complejo en términos generales el 2020, que nos marca a fuego, tanto a nivel personal como a nivel social. Hemos abordado el tema de la democracia y los derechos humanos, que son dos aspectos fundamentales de la vida en comunidad. Para lograr paz, armonía, equilibrio y progreso. Y así poder resolver todos los conflictos intersociales o interétnicos entre las clases sociales o entre los distintos grupos étnicos. Al interior de una sociedad con racionalidad, lógica, diálogo o consenso. Y te queremos invitar a reflexionar en lo que concierne a lo siguiente. Mira, si tú fueras electo o electa, ya, para la próxima asamblea constituyente. Este es un ejercicio de imaginación. Con las ideas que tú has aprendido sobre democracia, ciudadanía, derechos humanos. ¿Cómo tú lograrías que los derechos y, en consecuencia, se consiguiese la plena integración de la comunidad LGBTI fueran respetados y fueran garantizados en la nueva constitución? ¿Ya? Y se le debe respetar. Y cuando digo reconocer, reconocer todos sus derechos. ¿Ya? Pero ahora la pregunta es para ti. Y luego de que tú pienses eso, visita los hipervínculos que se te proponen. ¿Ya? En el ejercicio número 2, también vamos directamente al hueso. En la nueva constitución, ¿qué trato deberá dársele a los pueblos originarios? A todas las etnias que habitan en Chile, tanto la Rapanui, etcétera, y particularmente la Mapuche, con la cual el Estado chileno tiene una deuda. Porque, de acuerdo con ciertos estudiadores, ¿verdad? Y este profesor suscribe ese análisis. El Estado chileno, con una guerra genocida, se apropió de los territorios de la nación Mapuche al siglo XIX. Y es una deuda histórica que sigue pendiente hasta el día de hoy. Naturalmente que no podemos lograr, ni tampoco podemos aceptar que haya una separación territorial. En ninguna parte del mundo eso se concede. Pero sí se puede lograr o se puede establecer un nuevo trato. Para eso el tubo tiene que ser capaz de diferenciar entre Estado unitario y Estado plurinacional. Chile, históricamente, ha sido un Estado unitario, versus lo que implica ser un Estado plurinacional. Luego tú encontrarás un solucionario donde se da respuesta a ello, y tú tendrás que determinar quién, según tu opinión, le conviene más a nuestro país, ser un Estado, o seguir siendo un Estado unitario, o transformarnos en uno plurinacional. También acá hay una propuesta de hipervínculos. Y acá, algo que ha sido crucial y trascendente este año, el proyecto lector que ha sido impulsado por la UTP, y siendo su arquitecto, el jefe de UTP, don Cristian Abarca, abarca, y en el fondo, la pregunta del proyecto lector se refiere a lo siguiente. A partir del texto que se te presenta a continuación, relaciona los fundamentos esenciales de la democracia, y cómo, según tu criterio y opinión, deberían quedar garantizadas en la nueva Constitución. 12 puntos, digo, 4 por determinar la idea central de cada párrafo, 4 por establecer 4 relaciones entre dichas ideas, 4 por precisar cómo quedarían protegidas en la nueva Carta Magna cada uno de ellos. ¿Ya? Y aquí están la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y el respeto, más en su carencia de un hipervínculo. Tú tienes que leer y tienes que ser capaz de establecer esas relaciones y cómo se protegerían en la nueva Constitución. Aquí está el solucionario al cual hacía referencia. ¿Ya? En cuanto a convivencia social, la profesora Ruth plantea sin duda, algo en lo cual yo estoy plenamente de acuerdo, que la democracia tiene que basarse en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos los miembros de la comunidad. Y yo creo que tú también estás de acuerdo. Y que no es solamente un sistema político, y no es solamente una forma en que otros no pueden gobernar, sino que debe estar presente en nuestra vida, en cuanto a que seamos capaces de tomar decisiones, resolver conflictos y ejercer una autoridad participativa. Pues, basándose, como decía, en un estilo de vida que reconoce la dignidad y el respeto de la persona humana, la igualdad de oportunidades y la búsqueda del bien común como objetivo fundamental de la sociedad. Ser demócrata significa, ante todo, defender la libertad de todos y todas quienes somos ciudadanos, ciudadanas, para pensar, opinar, actuar, etc. Por consiguiente, debemos tener la libertad de expresarnos en forma oral o en forma escrita, ya sea en público o en privado, libremente, y tener también libertad de reunión, de manifestación y de libre circulación. Y la única restricción que pudiera haber a ello es no afectar la libertad de otro de otra. Huelga decir que si la libertad ha de ser completa y total, tiene que incluir un respeto absoluto a las personas, independiente de su origen, sexo, orientación sexual, características físicas, forma de pensar, color de la piel, religión, etc. Y para poder definirnos como ciudadanos y para ser ciudadanos y ciudadanas en propiedad, por cierto, que tenemos que participar en la construcción de la democracia, por cierto, que también debemos ejercer cierto grado de control sobre los gobernantes, que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de expresar nuestras preferencias, minimizar los conflictos, buscar acuerdos, y de esa manera propiciar el entendimiento de la ciudadanía, la paz, la armonía, la cooperación entre las personas. Y que podemos participar de manera individual o colectiva, en virtud de asociaciones o entidades ciudadanas, ya sean las consultas ciudadanas, como fue el plebiscito que hubo, un cabildo abierto, en los tiempos previos a nuestra independencia, eran cerrados, solo participaba la aristocracia, aristocracia, hoy la municipalidad puede convocar, y todas y todos podemos participar y concurrir. La profesora Ruth después le plantea una prueba formativa, en la cual hay seis ejercicios, con cuatro opciones, y la respuesta de cada una vale un punto, ¿ya? Y dos preguntas adicionales, cada una de las cuales vale un punto, más otro agregado, ¿verdad? En realidad son dos puntos por cada respuesta en el ejercicio 2, de la actividad en cuestión. Para referirnos a arte, el profesor Jorge, también él hace un balance, y un balance desde la perspectiva, de lo que es, digamos, su condición de artista, su sensibilidad de artista, él nos plantea, y nos ha planteado, durante todo este tiempo de trabajo integrado, que la democracia se puede expresar, de diversas formas, y que las personas, mujeres y hombres, nos podemos reconocer, de un modo cierto, como sujetos de derecho, ¿ya? Y expresar eso a través del arte. El profesor es un enamorado, del muralismo mexicano, como una manifestación, de las aspiraciones, de los pueblos de América Latina, por democracia, por libertad, por igualdad, a nivel mundial, ¿ya? Y acá nos propone, un ejercicio, que consiste, en que, ustedes tienen que elegir, alguno, o alguna, de estos, creadores, universales, y tienen que, graficar, con una técnica, que ustedes, escojan en forma libre, el tipo de arte, por decirlo así, que aquella persona, desarrolló, ¿ya? y, de esta manera, completar la actividad, que el profesor, les propone. Es un tiempo de balance, es un tiempo de retroalimentación, es un tiempo de reforzamiento, de evaluar lo que hemos aprendido, es un tiempo de crecimiento humano, y profesional, tanto para sus profesores, profesores, así como también, para todo el equipo humano, profesional, que trabaja en el liceo, también, para asistentes de la educación, todas y todos, hemos estado al servicio, de ustedes, queremos, que este año, haya sido, también, un año de aprendizaje, fundamentales, para ustedes, ya lo estamos dejando atrás, la pandemia, aún no nos deja, pero, de a poco, avanzamos, hacia, el reencuentro, y la, reanudación, de las clases presenciales, y, por cierto, que, para, algunos, y algunas de ustedes, se cerrará, el ciclo, de la enseñanza media, ya, les deseamos, pues, de corazón, que puedan terminar, este año, de la mejor forma posible, con éxito, académico, y personal, cuídense mucho, y pronto, estaremos, en contacto, nuevamente, adiós.